En medio de los cuestionamientos a David Choquehuanca al interior del movimiento al socialismo, la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chukisaca salió a respaldar al vicepresidente y no ve indicios de que esté pretendiendo crear su propio partido, explicó Mario Seña. Queremos desvirtuar totalmente que haya ciertas divisiones, ciertas nociones de poder estructurar otras estructuras. Creo que el trabajo como corresponde, el instrumento es una sola, el proyecto una sola y el pensamiento es una sola. En base a eso nosotros siempre vamos a buscar la unidad y queremos manifestar a aquellas personas que quieren tratar de poder cuestionar a nuestro hermano vicepresidente. No hay ninguna división, no ha mostrado nuestro hermano vicepresidente ese tipo de actitudes. Entonces creo que aquí el trabajo es conjunto, nuestro hermano vicepresidente está cumpliendo como tiene que cumplir. La pasada semana, tras un ampliado en Cochabamba, la Dirección Nacional del MAS pidió a Choquehuanca dejar de utilizar su cargo para promover una nueva fuerza política.